El gobierno de su majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. Le quedaría agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista, sinceramente suyo, Arthur James Baffle. Aquí comienza a hacerse realidad el sueño sionista. Es el momento de hacer un breve corte. De aquella declaración Baffle, en la que se asumía un compromiso por parte del Imperio Británico con el poder político-económico de la banca Rochelle y con la Federación Sionista, se daba el primer logro de un viejo sueño, el retorno a la Tierra Prometida. El problema era cómo compartir eso con gente que llevaba siglos, milenios, viviendo también allí. El pueblo judío había sido esclavo del pueblo egipcio. Y aquí estaban hablando culturas de 5.000 años, de 6.000 años. Cuando estuvimos cubriendo varias veces el frente de guerra en Irak, estuvimos en la confluencia del Éfrates y el Tigris, en el Jardín del Edén, estuvimos en las ruinas de Babilonia, y uno siente que está pisando la historia allí. Pero rehacer la historia y trazar rayas sobre los mapas y jugar a Dios y dividir culturas, tradiciones milenarias, barrer con el tamaño de una cancha de fútbol donde estén plantados los olivos de los cuales han vivido por 6, 8, no me acuerdo cuántas generaciones una familia, venir con un bulldozer y barrerle la casa del mapa. Eso es una afrenta terrible. Y claro, si seguimos en la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, lo que vamos a lograr, y no es nada original, ya saben lo que sigue, nos quedaremos ciegos y sin dientes. Pero esto es, parece una maldición. El hecho es que estamos en otra guerra, estamos en otra masacre, estamos en una absoluta desproporción de fuerzas, y estamos ante la complicidad descarada, porque en este mundo donde todos, nos hemos cansado de decirlo, en este mundo globalizado, en todos lados hay una cámara, en todos lados hay una conexión satélite. Y así como llevarse por delante un yate que traía ayuda humanitaria, nada lo iba a registrar. Ahí se lo mostramos. Veamos ahora los acontecimientos en pleno desarrollo, y vamos a ver algunos de los hechos que se fueron generando mientras el mundo festejaba, mientras las Naciones Unidas no hacían nada, y mientras esto que estaba bien programado hacía meses. ¿Por qué? Porque esto es necesario para que la derecha vuelva a ganar las elecciones en Israel. Y en Israel ahora hay dos matices, la ultraderecha y la super ultraderecha. Y cuando hay guerra, como le dijimos, todo el mundo vota a la derecha. Algunos extranjeros se les dijo, evacúen, tienen 24 horas para irse. La aplastante fuerza de blindados, no menos aplastante que la superioridad aérea, permitió operativos diurnos y nocturnos. Y ahí, las bengalas, para poder operar, muy poca brisa, mucho tiempo en el aire y bomboniendo, esto es la frontera entre la franja de Gaza, en el tercer día de las operaciones terrestres. Ha habido una total censura de la prensa extranjera, hasta donde han podido, a menos aquellos que estaban absolutamente de su parte, y se sabe de fuente neutral y europea, que los israelíes han llevado a sus camarógrafos y redactores, en lugar de permitir a la prensa operar libremente, los llevan en el autobús al teatro de operaciones, revisan lo que se puede mostrar, y los traen de vuelta. Este señor, no sé cómo llamarle, que se va, ahí dice, estamos monitoreando muy de cerca la situación en Gaza, entendemos el deseo de Israel de protegerse a sí misma, de la situación que está teniendo lugar con Hamas, en lugar de preocuparse por el pueblo de Gaza, Hamas decide usar a Gaza como un lugar para lanzar rockets, cohetes, a los inocentes, matando inocentes israelíes, Israel obviamente ha decidido proteger a su pueblo. Los Estados Unidos, están preocupados acerca de la crisis humanitaria, creemos que el pueblo de Gaza debe ser provisto de millones de dólares de ayuda fresca y las Naciones Unidas deben ayudar, bueno, él está bloqueando las decisiones de las Naciones Unidas a priori, y finalmente, por supuesto, queremos ver que la violencia se detenga. Conozco al pueblo y digo, que paren, que paren esto, que hagan honor a sus nobles ambiciones, y la democracia tiene que tomar parte y el mundo en el Medio Oriente debe comprometerse, pero jamás recuerda que hay un pueblo que tiene la voluntad de actuar asesinando a gente inocente y parar el avance de las sociedades libres. Es decir, jamás son los asesinos, pero el pueblo de Palestina votó por jamás, y eran los interlocutores con los que había que hablar. Y después de un año y medio de bloqueo de los más elementales elementos necesarios, bueno, querían ver algo, ¿no? Vieron los cohetes. Desde luego, aquí no estamos haciendo un juicio de valoración, era fácil provocar eso, y por lo tanto tener un caso sube. No he podido encontrar a mi primo, lo mataron, solamente encontré un zapato. Debajo de las ruinas, violencia indiscriminada, la altísima densidad poblacional de una franja de 40 kilómetros por 15, y el enorme nivel de construcción hace casi imposible. Nuestro kindergarten se fue, gracias a Dios, nadie estaba adentro, especialmente en el kindergarten. Eso fue en Ashjot, en Israel. Y aquí están, de parte y parte, les mostramos las causas y reacciones. Otro amanecer, otro día para seguir combatiendo. Zipi Lidni, la ministra de Relaciones Exteriores, Kara Schwarzenberg, ministro de Exteriores checo, Solana, Javier Solana, Benita Ferrero-Baldner, Relaciones Exteriores. Estamos tratando de no castigar a la población civil, estamos tratando de hacer adelante los planes en una muy dificultosa operación militar en la franja de Gaza, y lo hacemos en forma coordinada, tratamos de entender las preocupaciones que vienen de las necesidades humanitarias de la población. Mientras actuamos en la operación militar, estamos tratando de que todo lo necesario sea hecho para evitar bajas civiles, pero desafortunadamente desde que...